En resumen, estos son los títulos. La Cámara de Diputados le dio media sanción a la ampliación del presupuesto 2020. Se eliminó el artículo que modificaba el IVA de la leche. La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano debatió el proyecto en medio de los incendios en el delta del Paraná. 600.000 kilómetros cuadrados de humedales. Sí, además el beneficio que tienen los humedales para todo el territorio por el tema de inundaciones. Hay un montón de factores por los cuales hay que protegerlos. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí tenemos imagen de nuestro Congreso Nacional, la Avenida Rivadavia. Ahí vemos la Avenida Entre Ríos. A continuación, ya callado. Una linda, linda imagen aérea en esta noche aquí en el Congreso de la Nación, en corazón de la Ciudad de Buenos Aires. La actualidad legislativa, las principales noticias del día están en Diputados TV. El resumen, estos son los temas de hoy. La vacuna contra el COVID en comisión. Tras el anuncio presidencial, la Comisión de Salud recibió al ministro Daniel Arroyo, informó sobre el diagnóstico social argentino y los desafíos de la reconstrucción después del COVID-19. Arroyo sostuvo que la situación social es crítica, pero estable. Catopodis destacó la construcción de hospitales para la pandemia. Con la participación del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, el ministro Gabriel Catopodis brindó por videoconferencia un informe de gestión de los diputados y diputadas de los distintos bloques que conforman la Comisión de Obras Públicas. Filmus expuso en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur aseguró que la reafirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas es una cuestión de Estado. Puso de relieve la importancia de que no haya zigzagueos en el reclamo de soberanía argentina sobre el archipiélago. Bueno, señores, comenzamos con algunos de los temas que se han discutido, no solo hoy, sino en el transcurso de la semana. ¿Qué tal, Débora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien. ¿Me tratá de usted? Muy bien. Ah, soy un hombre grande. Está muy bien. Hola, Fernando. Hola, Eduardo. ¿Cómo te va? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Bueno, el tema tiene que ver con la delicada situación por la que atraviesa el mundo y la delicada situación que atraviesa la República Argentina en cuanto a la salud. La pandemia pega y fuerte. Esta COVID-19 pega y fuerte. Y la situación social, bueno, lamentablemente está sufriendo cada uno de los sectores. No solo el sector más vulnerable, sino distintos sectores, hablando ya de la clase media-baja y media, ¿no, Débora? Así es. El ministro Daniel Arroyo expuso ante la Comisión de Salud y entre otros de los temas que planteó, fue muy minucioso con los datos. Estuvo cerca de tres horas. Y uno de los datos quizás más duros que arrojó fue que pasó de 8 a 11 millones de personas que van a comer a comedores o merenderos. Eso por un lado. Y por otro lado, dio por hecho que los próximos datos de pobreza e indigencia van a ser aún más alarmantes de los que ya teníamos, que es cercana al 40% de los hombres. Y más allá de los datos que ya presentaron incluso desde el estudio que hace la UCA, la Universidad Católica Argentina, ustedes saben que hay un observatorio y llevaron, UNICEF también tomó esa información, dice de acá a fin de año 7 de cada 10 niños van a ser pobres. Sí, claro. Esos datos son datos concretos, son los datos duros de la realidad social que vive la República Argentina. Antes de la pandemia, durante la pandemia y el pospandemia también, que va a ser una realidad dura en lo que tiene que ver con el tema social. Me parece que lo que también el ministro Daniel Arroyo es lo que le ha planteado a los propios legisladores la necesidad de contar con recursos. ¿Y recursos para qué? Para estar trabajando en la pospandemia desde el punto de vista social y pensar también, cuando hablamos de pospandemia, estamos hablando del año 2021. Creemos. Sí, bueno, claro. Y ahí es donde, ¿qué es lo que pide Daniel Arroyo? Fondos. ¿Y los fondos dónde van o por dónde vienen? Por el presupuesto general de gastos previsto para el año que viene. Presupuesto que recién está avanzando en elaboración en la jefatura de Gabriela. Mirá, antes de ingresar a los estudios, hablábamos en producción y preproducción, incluso con algunos de nuestros compañeros, de la situación que uno ve en las calles del Gran Buenos Aires e incluso aquí en la ciudad de Buenos Aires. la gente en situación de calle. Sí, sí. ¿Vos lo ves? Pero están los, a ver, los comedores, están los refugios. Bueno, y ahí también, si uno pasa en determinados momentos del día, la fila de gente esperando para comer, esta es la realidad argentina, capital federal. En el Gran Buenos Aires la cosa es mucho peor. Así es, y no olvidemos, hablando del tema presupuesto, ayer quedó sancionada la ampliación del presupuesto. Se va a gastar cerca de 1.8 mil billones de pesos más y buena parte de eso será destinado al IFE y a todas las medidas que tienen que ver con la asistencia social y demás. Bueno, mientras tanto, y por supuesto que esto se discute y siempre, ayudo, 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 pero también tengo que generar puestos de trabajo, tenés que generar una actividad económica para justamente a su vez generar recursos porque si no vos decís fondo, 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 ¿de dónde salen los fondos? Bueno, en ese sentido, Daniel Arroyo planteó que 9 de cada 10 pesos ahora se están destinando alimentación y solo 1 de cada de esos 10 pesos que se destinan van al tema trabajo y la idea que es a futuro es revertir esa ecuación, pero en el corto plazo... Hoy es la urgencia. Exactamente. Es la urgencia. Bueno, el tema es que esa urgencia pase porque, a ver, ya lo vemos venir, nos vamos a desconfinar, digamos, termina la cuarentena o termina la pandemia, llegó la vacuna, como dice Fernando, 2021, está mañana 2021, ya estamos. Ahí vamos a tener nuevamente la gente demandando quiero más porque no me alcanza. Claro, por eso. Pero vos, la ampliación del presupuesto 2020 es para este año. Sí, entiendo, entiendo. Y prácticamente más del 70% del presupuesto va destinado a lo que tiene que ver con el tema social. Está destinado a las partidas sociales. Ahí incluimos también el tema de lo que es ANSEE, jubilaciones. Pero la mayor cantidad del presupuesto está destinado ahí. Y lo que prevé que también el próximo año, el año 2021, va a ser lo mismo. Yo siempre, viste, a mí me parece que estos temas, insisto, con sentarte a una mesa y siempre multisectorial, público y privado. Porque vos necesitas los fondos. Arroyo lo plantea, ahora lo vamos a escuchar un minuto y algo más, lo que ha dicho hoy en comisión. Pero del otro lado, tenés que escuchar al privado. Decir, bueno, a ver, ¿qué creen ustedes que necesitan para generar dinero a futuro? Dinero que en parte lo vamos a necesitar para ayudar a quien más lo necesita. Entre otras cosas, te van a decir, y bueno, moviliza el campo, incentiva el campo, que es quien más exporta y nos trae divisas para poder utilizar acá, por ejemplo. Bueno, en ese sentido, no olvidemos que una de las promesas de campaña de Alberto Fernández fue la creación del Consejo Económico y Social, que en medio de la pandemia fue congelada. Exactamente. Así que uno tiene la expectativa de que... Pero que no es mañana, es hoy, ayer. Bueno, y lo que sí va a pasar ahora es que el martes se vuelve a reunir por segunda vez, la primera vez hace ocho meses atrás, es la mesa contra el hambre. ¿Se acuerdan de aquella mesa que la va a liderar justamente Daniel Arroyo este martes? A ver qué decir... Perdón, perdón. No, digo que son temas y son políticas que se lanzaron al inicio del gobierno y que hay un paréntesis. Exacto. Es tan neurálgico esto que no puede haber paréntesis. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente del lugar donde... De la usina donde generás dinero para ayudar a quien más lo necesita. Es la usina. La usina no debe ser la máquina de imprimir billetes que encima lo tuvimos tres de afuera. Exacto. A ver qué decía el ministro Arroyo. La Argentina previo a la pandemia tenía 38% de pobreza medido por el INDEC en el último trimestre del año pasado, 40% de informalidad laboral y casi 50%, exactamente 48% de pobreza en los niños. Ese es el último dato que tenemos de la situación social medida por el INDEC. Ha habido un gran despliegue de políticas públicas y de políticas de distintas áreas del Estado para atender la situación, no obstante lo cual, es evidente que está aumentando la pobreza, está aumentando la desocupación y está aumentando la informalidad laboral. El INDEC va a marcar ahora en el mes de septiembre los datos al 30 de junio y claramente lo que vamos a tener es un aumento de una situación social crítica y estable. Creemos que ha habido un gran despliegue de políticas públicas, de políticas sociales que yo voy a comentar ahora, un desarrollo fuerte del Estado y de la red social para sostener la situación. Entendemos que la situación social es crítica y estable, pero que es claro que en una caída económica tan fuerte los indicadores de pobreza, los indicadores de desocupación y informalidad laboral se han visto aumentados. Con crítica estable, si estamos en ascenso de acá a fin de año como más pobre, ¿qué es crítica estable? ¿Qué quiso decir? Que no se irá empeorando, imagino. Pero es todo lo contrario, si por lo que vemos dicen de acá a fin de año, de acá a fin de este 2020, es que vamos a tener, ¿no? ¿Qué interpretás vos, Fernando? No, yo interpreto que está focalizado, que el Estado tiene un desarrollo en el campo que conoce dónde están las situaciones más críticas y estable en torno a lo que tiene que ver con que no se va a incrementar por lo menos de aquí a fin de año lo que es el tema del hambre principalmente. Está bien, bueno, ojalá sea así. Pablo Yetlin del Frente de Todos por Tucumán nos decía lo siguiente, lo trabajaron también aquí en comisión porque, a ver, la misma situación o la situación que vivís aquí en Capital no es la del Gran Buenos Aires, mucho menos la de distintas zonas de la República Argentina. Uno dice, bueno, hay dos argentinas, ¿no? Bueno, mirá, Yetlin, lo que decía junto a Karin Cohen. Tuvimos más de dos horas y media, casi tres horas con el ministro. La verdad que nos ha brindado un tiempo muy generoso, sin ningún límite. Ha respondido a todas las preguntas de todos los diputados que se han podido expresar de todos los bloques. La verdad que ha hecho primero, como bien decía Karin, un diagnóstico crudísimo de la situación social que vive la Argentina hoy, con valores de pobreza cercanos al 50%, seguramente valores de pobreza infantil superiores, como lo dijo UNICEF en un informe hace poco, por ahí por arriba del 60, 60 y pico por ciento. La cantidad de gente que recibe asistencia alimentaria en la Argentina pasó de 8 millones de personas a 11 millones. contó cómo se vienen implementando muchos de los programas alimentarios por puntualmente la tarjeta alimentaria, que empezó antes de la pandemia, pero que siguió después y se intensificó. Contó en qué gasta la gente, porque se acuerdan que había mucha discusión si darles recursos o darles alimentos directamente. La verdad es que la mayoría de los gastos, cuando el dinero llega en forma mensual, se gastan en verduras, carne, fruta, leche, más del 60 por ciento del gasto está dirigido ahí, es mejor y más eficiente y de mejor calidad el inventario el gasto cuando el ingreso viene mensualmente que cuando viene en forma semanal, que en el momento se pasó a la forma semanal con el intento de dividir un poco la gente para que no se agolpe en los super al mismo tiempo, pero evidentemente se ha vuelto ahora a la forma mensual por la calidad de la compra que se genera. Bueno, el tema de las tarjetas es clave esto, vas directamente a comprar alimento de primera necesidad, como también es clave ponerse a trabajar, por eso decíamos ayer, en cuanto a generar el trabajo. Esto que decíamos y se discutió y finalmente salió la ley de teletrabajo tiene conflictos tremendos, ¿ustedes lo escucharon? ¿Escucharon el sector privado? Están a tres metros del piso y si esto no va a funcionar, no vamos a tomar gente, entonces es contramano algo que realmente se está necesitando. Lo alertaron durante los debates en comisión y se optó por no tocar una coma en el proyecto de ley. Y ahora, ¿viste? Digo porque pensando en el hecho de hacia presente y futuro generar puestos de trabajo, formales, formales, que es lo que se está necesitando. Sí, claro, y más en un sector donde toda la experiencia, por lo menos la experiencia internacional es que genera puestos de trabajo. Los empresarios han planteado que con el proyecto que se estaba discutiendo en el Congreso, aquí propio, en la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de Origen, no los convencía, ya no los convencía el momento en que tenían que aplicar la, digamos, la legislación que iba a sancionar el Congreso, que era 90 días una vez que finalice este periodo de pandemia. Y a los empresarios les parecía poco y pedían más tiempo. Y los propios legisladores, bueno, consideraron que no era el momento de hacer más cambios sobre proyectos. Saludo a Carmen Polledo, pro por la Ciudad de Buenos Aires, vicepresidente en la comisión, Carmen Eduardo Serenelini. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Digo, estamos hablando de las necesidades, Comisión de Acción Social, Salud Pública, etcétera. en el mientras tanto, generar puestos de trabajo o aceitar la situación para lograr generar los fondos necesarios, ¿no? Bueno, tal cual contaba recién el diputado Jeklin, la visita del ministro Arroyo fue realmente muy buena, fue una muy buena reunión. Él es muy generoso en la explicación, nos dio mucha información y nos dio algunos datos que obviamente él quiere tratar de trabajar y mejorar. Por ejemplo, que el 90% del esfuerzo del ministerio está concentrado en ayuda alimenticia y a él le gustaría llegar a diciembre con una proporción parecida al 50 y 50 entre la cuestión alimenticia y la cuestión de generar trabajo. Pero bueno, en este momento él tiene que atender a indicadores y a una realidad muy dura que tenemos que enfrentar. Él tiene en su cabeza planes para tratar de incentivar y mejorar la situación que va a tener que ir viendo desde lo más chico a lo más grande. Nosotros le preguntamos por ejemplo cómo estaba evaluándose el tema de la calidad nutricional sobre todo de los chicos que estaba pasando con la talla, con la altura. Y claro, son indicadores que hoy han quedado reservados para un mejor momento porque hoy lo que hace falta es atender la urgencia. Y después nos mostró distintos programas que está llevando adelante, hizo hincapié que nos pareció muy importante que él lo dijera la enorme ayuda privada que ha habido que no se puede digamos evaluar pero realmente la nombró como algo muy sustantivo y también nos puso muy contentos que siguen con proyectos que habían nacido y que se habían desplegado en nuestro gobierno por ejemplo Potenciar Trabajo que es un programa muy interesante donde la contraprestación es trabajar es capacitarse y sobre todo terminar la escolaridad secundaria ¿no? Es decir fue una reunión en donde vimos a un ministro plantado frente a una realidad que es innegable que todos conocemos y que él tiene que abordar de la mejor manera posible. ¿Qué interpretó usted cuando dijo una situación estable en cuanto a las necesidades? Cuando la información indica que hacia fin de este año 2020 vamos a tener un crecimiento de la pobreza incluso del hambre niños de 10 hablan de 7 niños van a ingresar en la pobreza UCA a ver No, él evidentemente evalúa que ya ese crecimiento ya está y que es lo que tiene que ahora sostener a estos 11.200.000 argentinos que están en esta situación me parece que se refiere exactamente a eso usted fíjese que él está teniendo hoy por hoy una inversión de 7.500 millones de pesos por mes para sostener todos estos programas y que él cree que esto va mejorando y vamos pudiendo estabilizar estos indicadores él podría empezar a transferir fondos de otra manera por ejemplo él cree en descentralización él cree que sería mucho más conveniente que el dinero fuera transferido directamente al comedor porque así se hace una trazabilidad mucho mejor hoy por hoy no se está pudiendo habló de dificultades que sabemos que existen en el país la nación tiene pocos depósitos de mercadería en todo el país es difícil la distribución pero nos pareció que sobre todo está muy en tema de cuáles son las urgencias que está pasando en nuestro pueblo hoy ¿qué tal diputadora Durieta la saluda durante la reunión de hoy ¿tuvieron alguna pista de cuándo se empezará a tratar el Consejo Económico y Social? por un lado eso y por otro se habla de que cerca de un 40% de los trabajadores están en la informalidad si hay alguna ley en puerta para revertir o bajar ese número y que haya más aporte por parte de los trabajadores no no sabemos cuándo se va a armar el Consejo pero te escuché antes decir que el día martes se iba a reunir la mesa del hambre y nos invitó así que nos parece muy interesante participar de ese debate y ver cómo están las cosas con referencia a lo que vos decís él hizo hincapié en el famoso monotributo social que es una manera de formalidad a un montón de personas bajándoles el aporte por dos años teniendo acceso a los créditos porque así se pueden empezar a formalizar las tareas con algún tipo de promoción para que se vaya integrando ese grupo enorme de personas que han quedado marginadas de toda la estructura yo lo noté a él realmente con muchísima intención de mejorar esto y nos nombró que sin mucha publicidad ya tenía 226.000 personas anotadas en este registro es decir la tarea se está haciendo evidentemente la dificultad de la cuarentena la conocemos pero lo que le pedimos es como es tanta la información que nos trajo para informarnos de cómo estaban los programas y demás la diputada Zucaria le pedió si nos podía hacer algún tipo de reseña escrita sobre todo para contestar cuando en las distintas provincias y en las distintas jurisdicciones haya alguna duda de cuál sería hoy la política y Polledo a qué trabajo se refería el ministro porque digo el monotributo social perfecto los inscribí vas dando formalidad ¿qué tipo de contraprestación están hablando? ¿qué tareas? no, él está hablando de las changas él está hablando de toda la gente que ha trabajado durante mucho tiempo haciendo changas y que está en una situación muy compleja y nos parece una buena herramienta intentar incorporarlos a las redes formales de esta manera vamos a ver si se logra o no a mí lo que me parece interesante y destacable es la intención y el pensamiento y le diría hasta la preocupación para intentar buscar soluciones más allá de que después veremos qué porcentaje de aceptación tiene y sobre todo qué resultados pero la verdad que también nos habló de un programa para los jóvenes para capacitación para los pueblos más alejados a mí todo esto a mí lo que me interesa es ver un ministro que está preocupado por los temas intentando buscarle soluciones vamos a ver después de qué manera funciona esto en la realidad desde el punto de vista de la planificación y de la programación me pareció una presentación muy interesante Carmen ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda Carmen la mesa contra el hambre o la posibilidad de la creación del Consejo Económico y Social son espacios que usted ve donde puede la oposición tener participación y también ayudar en soluciones respecto a esta situación que hoy atraviesa Argentina y que va a superar al gobierno de Alberto Fernández y el gobierno que viene va a tener también digamos va a seguir viviendo Argentina en emergencia y va a necesitar políticas de Estado que arranquen cuanto antes exactamente eso es importantísimo lo que acaban de decir Fernando las políticas públicas que se planean ahora tienen que tener una continuidad porque este proceso va a ser largo ya lo sabemos los indicadores en el mundo entero nos han dicho que esta pandemia ha llegado para cambiar algunas rutinas de nuestra vida el distanciamiento social la idea de usar mascarillas de la limpieza en fin un montón de cuestiones que han llegado para estar entonces nos va a modificar nuestra manera de vivir y en un país que ya venía con varios problemas económicos en este momento lo que tenemos que trabajar es para intentar que no se pierdan más fuentes de trabajo y al contrario para impulsar a aquellos que se sienten a ver de qué manera podemos crear nuevos puestos de trabajo qué es lo que nuestro pueblo quiere pero coincido totalmente las medidas que se tomen tienen que ser tomadas en un consenso porque si salen de una mesa política de consenso y no es que yo te invito a participar cuando ya está todo resuelto no es que nos sentemos todos juntos a poder elaborar el mejor plan posible para que luego nos comprometamos todos a llevarlo adelante pase lo que pase con la elección que viene es importante esta es política de Estado pero es importante más allá del deseo y la intención que sea cumplible porque todos podemos tener deseos de cantidad de cosas pero tiene que ser de fácil implementación y más en estos sectores Carmen totalmente de acuerdo tienen que ser cuestiones muy concretas donde estemos todos de acuerdo donde nos comprometamos pero también entendiendo cuáles son nuestras limitaciones y entendiendo cuáles son las prioridades que tenemos que llevar adelante este es un tema que realmente nos interpela a todos todos estamos comprometidos para lo que está sucediendo sobre todo con la niñez por eso por ejemplo en el día de hoy perdónenme que lo diga rescato tanto esta política pública de la ciudad de Buenos Aires de la reta saliendo a buscar los 5.000 chicos que por X razón se han descubierto que no estaban conectados con sus escuelas y que ahora se van a invitar para tratar de ponerlos al día eso hay que hacerlo en todos los temas intentar buscar maneras creativas para que todo el mundo esté integrado y para que cada uno de los chicos de los jóvenes y de los adultos también que estén en alguna situación sientan que tienen un estado presente pero además como acabamos de decir ahora se enteraron tarde porque estamos ya pasó el año ya digo para enterarse que había chicos desconectados ¿no? no, no, no esto empezó el primero de abril no es todo el año estamos hablando de abril, mayo, julio cuatro meses no todo el año agosto nos convengamos que hay más de 500.000 alumnos en la ciudad de Buenos Aires no es tan sencillo con nombre y apellido de cada uno y puntualmente darlos a que expliquemos y que veamos de qué manera podemos ponerlos al día para que para mí me parece la verdad la noticia del día de hoy le digo la verdad ver un gobierno que se preocupa de esa manera por sus chicos y con ese nivel de detalle me parece destacable le hago una consulta en este contexto en el que se va a necesitar mucho consenso entre el oficialismo y la oposición para llevar adelante políticas públicas la haber impulsado la reforma judicial ¿no atenta contra ese clima que se necesita? absolutamente coincide en un 100% con vos yo creo que en esta situación tan delicada que está viviendo el mundo entero y especialmente la Argentina tenemos que buscar acuerdos tenemos que buscar consensos vos sabés que nosotros siempre hemos sido en una posición responsable hemos acompañado al gobierno con todas las leyes que nos pidieron en función de la gobernabilidad estoy hablando de la moratoria de la ampliación del presupuesto estoy hablando de la ley de quiebras en fin hemos acompañado en todos los procesos para llegar a un acuerdo con este tema telemático que ustedes saben muy bien no es sencillo ahora si vos a esto le agregas un debate de una ley de la complejidad que puede llegar a ser la reforma judicial que no se debatió que no se habló que no se acordó que no se consensó y se pretende llevar a un recinto virtual y la verdad que no lo vemos nos parece que necesitamos un tipo de trabajo previo la verdad que hay temas en donde estuvimos de acuerdo y hemos acompañado y te puedo hacer el listado tal cual te dije pero hay otros temas que requieren muchísima más integración y sobre todo muchísima más escucha que el oficialismo escuche lo que nosotros tenemos para decir y seguramente cuando logremos eso vamos a sacar las mejores leyes diputada Carmen Pollero gracias muy amable muchas gracias a ustedes gracias muchísimas gracias bueno ahí está digo se entiende tiene que ser cumplible claro la intención bueno muy bien yo quisiera pero el tema que se pueda cumplir en ese sentido changas que changas que tipo de changas y no corto el césped el otro señor hace tal cosa albañil el otro bueno este estibador pero en ese sentido Daniel Arroyo es muy respetado y conoce mucho de la materia por eso creo que genera también tanta expectativa incluso por parte de la oposición sí pero está creciendo la pobreza sí bueno y bueno es así es bueno entonces algo algo lo digo para sumar sí totalmente algo falta porque incluso olvidate de este 2020 mirá hacia adelante muy bien vos hablabas de las políticas de Estado y sí bueno muy bien cómo se imaginan esta situación 2021-2022 todo el mundo trabajando haciendo changas verá que te hago la factura que yo soy monotributista social no 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 la verdad que yo no lo veo no lo que pasa vos te reís porque no lo ves así claro sí vos necesitás políticas de Estado donde en la misma mesa estén también buscando soluciones el oficialismo el gobierno obviamente y la oposición que no sea para la oposición un tema recurrente para una futura campaña electoral y que desde el oficialismo sea un tema recurrente respecto a cuántos pobres dejó el gobierno anterior es que lamentablemente y tristemente porque esta pandemia nos perjudica a todos y acá te niveló el año que viene en elecciones la pandemia te liquidó en todos los frentes no tenés forma de decir yo hice tal cosa y bueno acá lo que nos va a salvar es que decir todos apoyamos pensamos a pesar de por eso es una buena señal lo de la mesa del hambre que sea primero interdisciplinario viene desde Narda Lépez hasta Martín Caparroa bueno Marcelo Tinelli y ahora nos enteramos que también se invita a la oposición si tuvieran ese tipo de actitud en varios temas ocho meses se reunieron hace ocho meses y estamos minuto a minuto cada vez peor entonces en ocho meses y bueno ahora me reúno de nuevo ocho meses pasaron es mucho tiempo es mucho para una situación de emergencia como la que estamos viviendo Fernando digo para ser razonables por qué no se reunieron no lo sé los picarán no sé pero esto es todos los días pregúntale a alguien querés hablar del tema pobreza y hambre pregúntale a alguien que no come a ver si necesita todos los días o cada ocho meses reunirse a ver qué hacemos ¿me entendés? si es que se reúnen la semana que viene para acá vamos a saludar a la diputada Mara Brower de Frente de Todos ¿qué tal Mara? Eduardo Serenelini ¿cómo le va? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo andan? bien muy bien muy bien gracias digo la mesa del hambre la mesa vaya a saber por qué esperaron tanto tiempo para volver a encontrarse si es que se encuentran la semana que viene bueno la verdad que yo no sabría decirles pero entiendo que en este momento de emergencia hubo que poner en funcionamiento un montón de acciones sociales que permitan llevar la comida a la casa de la gente el proyecto contra el hambre era un proyecto más a largo plazo no era un proyecto de emergencia por eso se pensó apenas asumió el gobierno en los momentos de emergencia no hay que hacer mesas de estas características por lo menos no en un primer momento por eso ahora se van a volver a juntar sino trabajar más operativamente en llegar rápidamente a los barrios piensen que cuando se pensó esta mesa de trabajo la medida que se había tomado era la tarjeta alimentar y luego se tuvo que llevar comida a 11 millones de personas entonces creo que las políticas no se evalúan por si se juntó en una mesa sino que se priorizó en el momento una buena impresión que dejó el ministro Arroyo en el encuentro ¿no? por lo que nos contaron sí, la verdad que fue una linda reunión porque eso me parece que deberían ser todas así ¿no? donde la oposición el oficialismo preguntan reconocen lo que está bien hacen propuestas para lo que piensan que quizás habría que reforzar la verdad que fue una reunión interesante y la verdad que el ministro nos explicó con sumo detalle todo lo que se está pensando y lo que se hizo en relación a las políticas sociales cuando él habla de estabilidad en relación a lo ¿qué interpretó usted? ¿qué quiso decir con la estabilidad? que hasta acá llegamos y está controlado el tema y se va a poder satisfacer las necesidades de aquellos que más lo necesitan bueno por un lado él planteó que hay una estabilidad en el sentido de ellos tienen un indicador que me parece muy interesante que es cuánta gente va a los comedores ¿no? entonces ven que va menos gente a los comedores el día que se cobra la tarjeta alimentar y que empezó a ir menos gente a medida que se fue abriendo la economía porque las personas empiezan a hacer changas y que hay una estabilización que no es buena en el sentido de que son muchos se estabilizó en un número alto las personas que están requiriendo ayuda social pero sí se está avanzando en profundizar otras políticas el ministro decía algo interesante decía que ahora casi todo el presupuesto se va en alimentos y que el objetivo del gobierno es que la mayoría del presupuesto se vaya en políticas de trabajo por eso se entró fuertemente en la etapa del potencial trabajo que esto era lo que nos explicaba que este programa que lleva la posibilidad del trabajo sea trabajar en los municipios trabajar en pequeñas obras que también se puede complementar con un trabajo en el sector privado que si esa persona se lo contrata en el sector privado o en un municipio se complementa el sueldo de lo que ya está cobrando no pierde el plan o sea no pierde los planes por el hecho de trabajar en el sector privado formalmente hablando yo así lo entendí así lo entendí por lo menos en los municipios seguro ahora vos me haces dudar si en el de los privados yo creo que haber interpretado al ministro que dijo esto que a ver es complementario o sea el privado contrata y la otra parte cobra el plan sigue cobrando el plan para esto decir no me pongas en blanco porque pierdo el plan ¿no? por lo menos durante un periodo así lo entendí yo claramente en los municipios y ahora vos me confirmás que también lo hemos entendido así en lo privado así que eso es interesante también es interesante bueno las políticas focalizadas que va a haber ¿no? el tema de las mujeres que cuidan las mujeres víctimas de violencia de género se habló poco el ministro lo contó pero luego al menos no se habló más del tema es el tema que a mí como psicóloga y como vicepresidenta de la comisión de prevención de adicciones es el tema de potenciar trabajo para los chicos y las chicas que están siendo externalizados de los centros de internación por temas de adicciones porque ustedes saben que la adicción tiene mucho que ver con la falta de proyecto de vida que no tiene que ver con una cuestión de clase sino por un momento especial que vive cada cual en su trayectoria vital entonces proponerle fundamentalmente a los chicos los sectores vulnerables que salen de esta situación una posibilidad de trabajo una posibilidad de terminar sus estudios es muy interesante porque sabemos que en los sectores más vulnerables el índice de residencia reincidencia en las adicciones es mayor justamente por la mayor dificultad de generar un proyecto de vida así que es muy interesante este programa y las distintas aristas que tiene ¿qué tal diputada Débora Orieta la saluda? ¿qué tal? también se habló ¿hay algún proyecto o alguna política en mente para los jóvenes más allá de aquellos que tienen problemas con la adicción a la hora de conseguir su primer empleo que suelen ser los más perjudicados en el ámbito laboral? sí va a haber una mirada hacia los jóvenes y fundamentalmente hacia la terminalidad de los estudios ustedes saben que desde el 2006 en Argentina la educación es obligatoria hasta terminar la escuela secundaria y que muchos organismos el sector privado mayoritariamente y los organismos públicos también ahora es un requisito la escolaridad secundaria para entrar a cualquier tipo de trabajo por lo tanto en la población de jóvenes que no terminaron la escuela secundaria es fundamental darse una política para la terminalidad entonces la coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Social y los Ministerios de Educación potencian esta política Mara ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda Mara hace unos minutos hablamos con la diputada Polledo nos contaba que la reunión de la próxima semana de concretarse de la mesa contra el hambre el propio ministro invitó a la oposición ¿cómo imagina el aporte que le puede hacer la oposición a esta discusión respecto a la a esta situación social que está atravesando de la República Argentina? Bueno a ver si fue como la reunión de hoy muchísimo porque claramente la actitud de la diputada Polledo y todos los diputados que hablan de la oposición fue una actitud sumamente constructiva si nos medieamos por algunas cuestiones que pasan en las comisiones o algunos sectores de la oposición uno se puede preocupar diciendo que van a ir a generar obstáculos pero me da la impresión que no porque no es esa la actitud que están teniendo los miembros de la oposición en la comisión de salud y acción social Hablando de los jóvenes y hablando del primer empleo la ley teletrabajo está complicada en el sector privado ya salió pero hay una resistencia del privado a contratar a partir de esa ley ¿lo tiene en cuenta Mara? Es que no debería haber una resistencia a contratar es más yo creo que la resistencia a contratar es la misma a contratar sin teletrabajo porque acá digo usándolo por lo que dijo Pergolini este no es la ley de teletrabajo no está regulando el teletrabajo de las personas que hacen un freelance o un part time sino son las personas que cumplen la jornada laboral completa entonces si cumplen la jornada laboral completa lo hagan desde su casa o lo hagan desde la oficina o de su lugar de trabajo tienen que tener los mismos derechos laborales y también muchas veces fue mal interpretada la ley no es que una persona que se la contrata con la modalidad de teletrabajo una mañana se puede levantar y decir ahora quiero que me hagan un lugar en la oficina tiene que ver con las personas que se las contrató con presencia en el trabajo y uno puede arreglar temporariamente la posibilidad de trabajar desde su casa claro porque uno dice a ver bueno esto debe ser lobby de algún sector particular de empresa bueno pero cuando empezás a hablar con unos otros desde la Unión Industrial Argentina incluso el sector de jóvenes de la UBIA hablás con CAME hablás con distintas no solo una sino varias digo algo acá pasó tal vez para rever ya la ley está ya salió en el boletín oficial en las últimas horas pero digo como para sumar Mara lo que tiene también esta ley de teletrabajo que tiene mucho acuerdo paritario por sindicato entonces la particularidad de cada sector puede negociarse en las paritarias la ley refiere constantemente a los acuerdos paritarios entonces eso hay que verla en su aplicación porque también podemos decir que los sectores que generan empleo siempre son resistentes de hecho porque la Argentina tiene uno de los niveles más altos que diría en el mundo de trabajo no registrado y tal vez por demasiada presión impositiva ¿no? ¿cómo? tal vez por demasiada presión impositiva entonces eso se pone sobre la mesa en relación a otros países Bueno, a ver yo defiendo absolutamente la necesidad de que en Argentina se revise y haya una nueva ley impositiva no en la línea de lo que dicen muchos sectores empresarios que es la desregulación del trabajo quedó demostrado hay estudios en el mundo y eso que yo no soy especialista del trabajo solo leo informes que los países que desregulan no son los países que más crecen y fundamentalmente no son los países que generan más puestos de trabajo de hecho cada vez que hubo un gobierno que desreguló como lo intentó hacer el macrismo en muchas cuestiones se perdieron fuentes de trabajo así que no necesariamente pero lo impositivo en general acuerdo con vos que hay que modificarlo Argentina es muy injusta impositivamente Mara y hay alguna información respecto a que tengan ustedes los diputados del oficialismo que desde el gobierno estén pensando rápidamente o por lo menos en este año avanzar con una reforma tributaria sé que se está pensando una reforma tributaria la verdad que el tema de los tiempos no lo manejo porque encima la pandemia la virtualidad piensen que ahora estamos discutiendo con la oposición si sesionamos o no entonces pensar en tiempos en este momento yo no me siento capaz de decir algo porque estaría inventando Mara muchísimas gracias que tenga buenas noches muy amable como siempre bueno que tengamos un fin de semana en la casa pero fin de semana así será así será gracias la diputada Mara Brauer ayer aquí en el Congreso en la Cámara de Diputados fíjate porque el tema tiene que ver con obras públicas a nivel nacional la presentación la hizo el Presidente de la Cámara Sergio Massa y el tema tiene que ver con lo que planteó Catopodis vino y dijo bueno señores la realidad es esta nuestra realidad es la siguiente por eso con la participación del Presidente insisto de la Cámara Baja Sergio Massa el Ministro Gabriel Catopodis es quien brindó obviamente por videoconferencia este informe de gestión ante los diputados y diputadas de los distintos bloques políticos que conforman la Comisión de Obras Públicas un tema bien trascendente bien importante este se ha reunido esta Comisión de Obras Públicas y más con la presencia de Catopodis así es bueno una de las cosas que contó fue que en el marco de la pandemia se construyeron 12 hospitales en cuántos meses bueno 150 días este y también hizo alusión al gobierno anterior y destacó que tuvieron que cancelar deudas por 35 mil millones de pesos y se encargó de aclarar que él iba a ser muy democrático a la hora de repartir los fondos con los municipios dijo que sigan a distribuir de acuerdo al número de población y no de acuerdo a quién es el intendente y demás así que fue por ese lado la exposición y uno a ver recorres la provincia de Buenos Aires por lo menos de Gran Buenos Aires obras que estaban detenidas ya las ves en funcionamiento nuevamente esto lo ves lo ves mirá se reactivó esta obra con protocolo aclaró se está retomando lo vemos claro bueno porque uno de los temas que se habían planteado ya en otras reuniones casi en las primeras reuniones informativas del ministro Catopodis con los legisladores nacionales era el tema de las obras había algunas obras planificadas y que a partir de la pandemia se paralizaron y hay otras que ni siquiera habían comenzado y no había digamos tiempos ciertos a en el cual se podía llevar adelante y si también las dos cosas obras que arrancaron fuerte y después quedaron ahí y no te olvides que gran parte del presupuesto de distintas áreas del estado salieron y se se reconvirtieron al área de principalmente de desarrollo social y de salud saludo al diputado Fernández Langa del PRO por Buenos Aires Eduardo Serenelini ¿cómo le va? buenas noches Eduardo ¿cómo estás? bien muy bien gracias buenas noches buenas noches digo está manifiesto la reactivación de obra ¿no? esto ustedes lo ven en la provincia de Buenos Aires sí la verdad que tuvimos la presencia del ministro Catopodis en una reunión informativa en la comisión de obras y servicios públicos y el ministro tuvo una exposición bastante clara de cuáles eran los ejes digamos de la política pública vinculada a la obra pública también le hicimos una serie de preguntas yo le hice muchas preguntas de distintas obras que hay en mi distrito en la provincia de Buenos Aires y otros diputados preguntaron por obras específicamente de distintas jurisdicciones Tucumán Córdoba y demás ¿qué tipo de obras tiene que ver con la salud o no tanto? no más que nada la inquietud mía tenía que ver con obras viales con rutas autopistas y una pregunta que tenía que ver con una política que habíamos llevado adelante desde el anterior gobierno del gobierno del presidente Macri que tenía que ver con la política que llevó el ministro Dietrich en relación al Metrobús y al presidente Macri que es una política que aplicamos en la ciudad de Buenos Aires exitosa creemos y que la llevamos tanto la gobernadora María Virginia Vidal como el presidente en la provincia de Buenos Aires y la idea también era prolongarlo por el resto del país y la pregunta concreta que a mí me hubiese gustado que el ministro me respondiera supongo que lo va a hacer por escrito es cuál era su visión en relación al Metrobús que nosotros creemos que fue una de las políticas exitosas de nuestro gobierno pero bueno la verdad que estamos conformes porque fue una buena reunión el ministro se puso a disposición y pudimos preguntar y esperamos ahora las respuestas hoy es un buen día es una buena semana porque recién hablábamos en relación a la reunión que presentó Arroyo y que se presentó el ministro y ahora ustedes en cuanto a Catopodit y en ambos casos hablan de cordialidad y de una buena bueno eso habla bien un buen inicio ¿no? terminamos bien esta semana lo que no sé si Ezequiel Fernando Fraquelli saluda no sé si el gobierno nacional muy bien no sé si el gobierno nacional está muy de acuerdo con las obras que ustedes estaban planteando ¿no? el tema de los metrobús me parece o por lo menos le va a dar prioridad a otras obras respecto a diferentes puntos que se den en la República Argentina sería importante también trabajar en lo que se habla con la provincia de Buenos Aires de algunas obras con la gobernación de la provincia de Buenos Aires sí sin lugar a dudas nosotros tratamos de aportar desde la oposición desde el nuevo rol que nos toca es una oposición constructiva siempre lo hemos sido hemos acompañado al gobierno en un montón de leyes creo que hasta que ahora estamos en un lapso que todavía no sabemos qué va a pasar con las reuniones virtuales o no pero mientras que funcionó este sistema de sesiones telemáticas hemos acompañado y también cuando fue presencial hemos acompañado al gobierno en todas las políticas que nosotros creamos adecuadas y sin lugar a dudas nosotros creemos en la continuidad de la política pública creemos que la obra pública no debe ser un instrumento de castigo que en otro momento se vio o sea gobernaciones o provincias que estaban alineadas políticamente con el Poder Ejecutivo Nacional recibían mayor obra pública en nuestro caso no ha sido así en nuestro gobierno y esperemos que no sea el caso de este gobierno y más en la provincia de Buenos Aires donde tenemos 65 intendentes que son de Juntos por el Cambio que no vean que no sean castigados o que los ciudadanos de esos distritos no sean castigados porque ¿y por qué Metrobús puede ser cuestionado si son obras económicas y rápidas y de efecto inmediato? ¿por qué cuestionarlo? por ejemplo esa fue la pregunta que yo le hice esa fue la pregunta precisamente que le hacía al ministro para ver qué iban a hacer con esa política pública que nosotros creemos que fue exitosa la verdad que el Metrobús ha demostrado que los pasajeros viajan más rápido más cómodos es más seguro valoriza el espacio público entonces la pregunta era qué iban a hacer con eso ahora porque no hemos visto que tengan un plan en esa política que nosotros creemos que fue exitosa en la Argentina y es exitosa en toda Latinoamérica entonces esa fue una pregunta concreta que le hice al ministro después hablaron la verdad que fue muy cordial la reunión nos han dejado hablar a todos los diputados a la oposición de las distintas provincias y han preguntado específicamente por cada una de las obras que les preocupaban a los diputados ¿y cuáles crees que deberían ser las prioridades ahora que se están retomando las obras públicas? ¿cuál debería ser lo más urgente para ustedes? yo creo que la continuidad es muy importante por ejemplo si nosotros vemos las obras que se han hecho en el gobierno de Macri que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la infraestructura aeroportuaria todos los aeropuertos que se han inaugurado si bien ahora estamos en un contexto en donde no tenemos vuelos ni locales ni internacionales esperemos que la pandemia cese en algún momento terminar con la cuarentena y vamos a necesitar tener mejores aeropuertos y continuar con esa obra pública también lo que tiene que ver con rutas y autopistas obras de saneamiento lo que tiene que ver con la política de cloacas en la Argentina en la provincia de Buenos Aires la verdad que si bien el gobierno anterior ha hecho un trabajo muy importante me parece que se debería continuar por eso es muy importante trabajar en la continuidad de las políticas públicas hay obras de infraestructura que empieza un gobierno y termina en otro y la verdad que lo más lógico sería que las inauguren juntos hay obras que por ahí duran 3, 4 años y trascienden a gobiernos de distintos partidos entonces creo que trabajar en ese sentido y trabajar con responsabilidad y más los ministros que han llevado adelante bueno en el caso del ministro Frigerio y en el caso del ministro Catopolis trabajar en conjunto y poder inaugurar en algún momento es que si van camino a la producción camino a la exportación camino al desarrollo camino a federalizar la actividad productiva bueno el tema logístico es clave desde hidrovía hasta rutas autopistas y ferrocarril ahí tenés toda obra pública 100% tenemos que trabajar en generar infraestructura para exportar nuestros productos y eso es rutas caminos puentes puertos aeropuertos la verdad que tenemos que trabajar en eso en un plan a largo plazo y debe ser una política pública de excelencia y esperemos que así sea y me parece que el gobierno del presidente Macri en eso tienen poco para cuestionar la transparencia en la obra pública las obras públicas costaban menos se hizo mucho y si uno toma eso de punto de partida y avanza la verdad que eso a la Argentina le viene muy pero muy bien Diputado y hablaron de tema presupuestario tema números para avanzar con con esta obra pública no sé si en este año 2020 o por lo menos que esté previsto en el proyecto de presupuesto para el año 2021 no no pero ahí a mí lo que me preocupa y lo que me parece que deberíamos ver es cuando cuando vuelve la obra pública y la obra privada tenemos que tener en cuenta que en este momento en la Argentina no hay digamos no hay reactivación en la obra pública como no hay reactivación en distintos sectores de la economía me parece que hay que empezar a discutir y el Poder Ejecutivo Nacional tiene que empezar a plantear cuál es la salida de esta cuarentena que se ha hecho muy larga hoy el presidente de la nación anuncia un nuevo ahora lo están llamando distanciamiento social o podemos buscarle la palabra que querramos conveniente para transmitirlo y que la sociedad lo pueda interpretar de la mejor manera posible pero eso significa que no hay actividad económica significa que hay un montón de gente que está en su casa todavía esperando que los autoricen para realizar una actividad y la obra pública es fundamental es dinamizadora en la Argentina tanto la obra pública como la obra privada entonces la verdad que a nosotros lo que nos preocupa es cómo empezamos a pensar cómo salir de esta cuarentena que se ha hecho realmente muy larga y empezamos a vivir las consecuencias que trae la economía bueno pero algunas algunas obras se han reactivado por ejemplo en Provincia de Buenos Aires en el Gran Buenos Aires la zona sur ahí la zona de San Vicente Canning ahí hay un distribuidor importante hace yo diría un mes nuevamente están los camiones y vemos ahí la gente utilizarán los protocolos imagino por supuesto yo creo que yo creo que sí se empieza a reactivar pero yo aceleraría esa reactivación con los protocolos adecuados con con los cuidados necesarios pero me parece que la obra pública es dinamizadora de la economía y eso realmente el país lo necesita y tanto la obra pública repito como la obra privada me parece que es momento de empezar a salir de esta cuarentena y empezar a pensar en las consecuencias económicas yo creo que se ha hecho mucho por la salud pública todos los distritos y vienen trabajando muy bien tanto la nación como la ciudad y como la provincia de Buenos Aires hoy hubo una conferencia del presidente el jefe de gobierno y el gobernador Kicillof pero me parece que es hora de que todos juntos nos empecemos a preocupar un poquitito más por cómo salimos y generamos trabajo en la Argentina que va a ser mucha falta Ahora, ¿hay plata para reactivar la obra pública en el corto plazo? Y ahí el Estado tiene un rol fundamental el gobierno nacional es el que debería empezar a pensar cómo se reactiva porque obviamente la obra pública no es lo que uno ve solamente sino que hay un montón de contratistas que dependen de eso no solo empleo directo sino empleo indirecto es un dinamizador total de la economía y yo creo que es fundamental que el gobierno empiece a pensarlo como una herramienta para transitar este proceso económico que se empieza a sentir uno empieza a ver los números y ve también en el supermercado se empieza a sentir el proceso inflacionario que avanza la falta de empleo la complejidad de la provincia de Buenos Aires yo creo que hay que empezar a pensar cómo mejoramos la economía porque me parece que ya es hora de ir pari-pasu entre la salud pública y la economía es que es un círculo virtuoso o puede ser todo lo contrario donde empezás a mover bueno tengo más actividad vas a tener más recaudación para el fisco más dinero para poder reinvertir en obra o sea pasaría a ser un círculo virtuoso ¿no? desde un punto de vista a lo mejor desde un punto de vista a lo mejor también lo están pensando que mayor actividad de la que está mucho más en el tema de la construcción a lo mejor la utilización del transporte público en la región del AMBA a lo mejor puede generar mayores contagios no, no, no sé pero para ahí Fernando hay que pensar en algún sistema por eso yo hablaba de las virtudes del metrobús hay que pensar en algún sistema en donde la gente empieza a salir a trabajar porque si no estamos encerrados en una jaula de oro ¿no? ¿cuánto tiempo más? o sea yo entiendo las medidas sanitarias correspondientes hay que ser muy prudente hay que trabajar con protocolos creo que en eso nosotros hemos acompañado todas las medidas que han tomado el gobierno nacional de la ciudad de Buenos Aires y también las medidas que ha tomado el gobernador Kicillof me parece que es hora de empezar a pensar cómo salimos de esto porque si no ¿cuánto tiempo más? ¿cuánto tiempo más a durar? se complican mucho la verdad que se empieza a complicar gracias diputado Langan muy amable muchísimas gracias no, por favor un placer muchísimas gracias a ustedes por comunicarse gracias muchas gracias viste que desde el primer día estamos entrampados en la misma situación ¿no? sí, sí, sí fue lo que decía los sanitarios y los económicos claro los sanitarios y económicos los sanitarios sí bueno, ok escuchaba un médico explicando desde la medicina explicando desde la medicina cuando se toman decisiones es decir bueno, a ver vos tenés que tomar la decisión en relación a ese paciente pero tenés que también tener en cuenta todos los problemas que puede ocasionar la decisión que vos vas a tomar ¿entendés? no solo el medicamento sino tengo que operar bueno, muy bien tengo que operar ¿está en condiciones este paciente para hacer una cirugía mayor? y no porque tiene bueno, entonces ¿qué hacemos? no, porque si no vamos a cirugía mayor y se te muere la operación claro se entiende la metáfora a nivel nacional fueron dicen no, acá el tema es la salud vamos a la salud boom pero se complicó la situación general y mucho bueno, Andrés Malamud el politólogo plantea una pandemia es un asunto muy complicado para que solo quede en manos de infectólogos y mucho menos solo en un el presidente sí, ese rodeo de expertos el asunto es que quizás debería haber sido interdisciplinario no sé desde sociólogos economistas eso es lo que muchos vienen planteando y ya pasaron muchos meses ya estamos agosto esto empezó marzo este viste ya estamos hablando igual los planteos que hacen los infectólogos y el equipo de infectólogos que asesora al gobierno nacional si vos conversás con ellos en privado te dicen la cuarentena tendría que ser más estricta el otro tema claro yo creo que de lo que dicen los infectólogos a lo que se hace desde el punto de vista político el presidente el gobernador y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hacen otra cosa me parece que hay diferencia en torno a lo que quieren los infectólogos la situación política social claro fíjate que el presidente lo escuchabas en la conferencia y te decía bueno cuarentena no porque ya cuarentena no hay pero no porque él diga no quiero cuarentena sino por la reacción de la gente claro en cuarentena no hay y es verdad yo te digo la verdad vos observás viernes la tarde linda tardecita en la Riccieri vos tenías en la zona que hay parque de ahí camino a Ezeiza o camino la gente haciendo picnic a ver o jugando al fútbol a ver saludo a Alderete Juan Carlos Eduardo Serenelini buenas noches ¿cómo le va Eduardo? muy buenas noches ¿qué dice? gracias por atendernos muy amable Alderete muchas gracias no gracias a ustedes por comunicarse la obra pública dinamiza sin ninguna duda todo tipo de actividad y en todo nivel el tema es tener los fondos para avanzar ¿no? en este momento ¿qué dijo Cato Podis? sí sí hay una cuestión de que creo que una falsa contradicción entre economía y salud creo que van juntas ambas no nos podemos olvidar de que veníamos atravesando una crisis económica muy grave lo que agravó mucho más todavía justamente fue la pandemia ¿no? a partir de allí se han anunciado distintas pequeñas obras públicas porque estamos en medio de la pandemia no sabemos si hemos llegado al pico o vamos hacia rumbo hacia el pico de la pandemia donde sabemos que la situación es gravísima sabemos que en 15-20 días el sistema sanitario puede colapsar pero ya se han alargado algunos programas de pequeñas obras públicas cosa que está en ejecución en algunas provincias tienen menos casos que con respeto a Lamba ¿no? bueno el gobernador Kicillof decía tuvimos obras en cuanto a los sanitarios hospitales etcétera la cantidad de camas para no llegar al colapso si no ya hubiese colapsado la salud en la provincia exactamente pero la gravedad que tiene esto cada vez va aumentando va aumentando la necesidad de las camas de terapia intensiva y con este número pensamos de que puede en 15-20 días puede colapsar el sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires yo vivo acá en La Matanza y realmente realmente estoy bastante preocupado y con mucho miedo también porque no decirlo porque la gente no cumple con la cuarentena o no puede cumplir con la cuarentena porque el temor yo creo que en este sentido es que por eso es una falsa contradicción entre salud y economía porque también allí tenemos que pensar que la gente también necesita por lo menos buscar la forma de sobrevivir en este caso para poder afrontar bien el post pandemia es decir en el contexto de la pandemia que pasó al mundo la cuarentena fue una medida correctamente que tomó el gobierno que fue para frenar los contagios ganar tiempo y preparar el sistema de salud agregando camas y ampliando hospitales y lo que puso de manifiesto la pandemia es la desigualdad de culturales que sufre nuestro pueblo es decir con ello algunas cuestiones es difícil cumplir la cuarentena de la misma manera que todo el mundo ¿qué tal diputado Débora Orieta los saluda ante este panorama de que podría colapsar el sistema salud ¿hay margen para dar marcha atrás y meter otra vez a los bonaerenses puertas adentro para evitar esto? ¿o cómo se puede evitar esa situación? yo creo que es muy difícil es muy difícil de poder resolver eso porque volver para atrás significaría también de que aquellos que van generando aunque sea para poder sobrevivir mal es decir ya me hablo hablo del comercio de las pymes es decir se le agravaría mucho más de lo grave que eso ya significa ¿no? claro Juan Carlos también vimos con mucha alegría que la última semana el gobierno tomó nota de esto y puso en marca también decenas de obras que buscan llevar al libro a los argentinos y a la argentina ¿no? Juan Carlos ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda hablando del tema de obras y lo que moviliza y motoriza la economía lo que es el tema de la construcción el ministro Catopodis habló de obras pequeñas para desarrollar más que a nivel nacional yo les diría hasta a nivel municipal pensando en reactivar las economías locales exactamente porque también allí nosotros aportamos humildemente aportamos con la experiencia que hemos acumulado distintas organizaciones sociales también cooperativas de trabajo que cuentan con una pequeña experiencia de haber construido durante muchos años barrio vivienda llámese cloaca llámese estoy hablando de redes troncales es decir a partir de allí también se han derivado algunos programas sociales como para que también existan los trabajos principalmente para las mujeres en la conexión de redes domiciliaria es decir porque estamos en medio de la pandemia estamos con todos los protocolos y los cuidados que ellos deben tener es decir estamos trabajando fuertemente es decir formulando solución de algunas situaciones que viven los argentinos y la Argentina es decir por eso es que nos alegramos que alguna de estas el gobierno ha tomado y empezaron ya se empezó esos pequeños trabajos yo trabajo en distintas provincias como decían las provincias que menos casos tienen del virus no así en lo que corresponde en el AMA Hablando de las organizaciones sociales Juan Carlos hay arroyo en comisión dio aparentemente por lo que dicen colegas suyos una buena presentación en relación a la realidad social imagina que después de la cuarentena va a haber que reclamar mayor ingreso para los hogares más vulnerables Sí nosotros estamos trabajando y desde el inicio apenas apenas ganó la elección nuestro presidente Alberto Fernández con distinto ministro particularmente con Daniel Arroyo en trabajar en Argentina sin hambre a trabajar sobre la tarjeta alimentar a trabajar distintos programas que vayan a la ayuda de los más vulnerables creo que en este sentido es que también estamos preparándonos también para la post pandemia por eso es que también hay algunos proyectos de ley que distintos diputados lo han puesto para que se trate en el recinto es decir que eso va a ayudar para permitir también ayudar a la PYME va a ayudar a reconstruir también lo que es el empresario nacional la industria nacional porque creo que es la única manera que también es poner a nuestro país de pie ¿qué hace la gente que no trabajó previo o no tenía trabajo previo a la cuarentena y ahora apareció la cuarentena están en su casa reciben la ayuda poca o mucha que le está llevando adelante el gobierno y con eso tienen que llevar adelante sus días junto a la familia ¿qué hacen? Muy difícil es muy difícil si no estaría el gobierno por supuesto con presencia sería mucho peor todavía por eso tiene mucha importancia el esfuerzo que está haciendo el gobierno en ayudar a lo más vulnerable es decir hay lo que informaba el ministro nosotros conocemos porque hemos trabajado y estamos trabajando también con distintos intendentes y con distintos gobernadores por eso decía que lo primero que demuestra que la cuarentena es justa que permitió ganar tiempo para poder enfrentar el virus y hoy se abre la posibilidad de derrotarlo con la vacuna porque más que más por más porque más que los pichetos la carrera los burles digan las cosas que piensan de fondo la realidad es que se ha salvado miles de vidas con esta cuarentena Juan Carlos y cómo quedan con el ministro cómo van a ser van a ser alguna mesa de trabajo van a continuar digamos participando digamos por intermedio de la comisión de obras públicas en un tiempo digamos próximamente exactamente vamos a trabajar en esta semana yo ya me reuní hace dos días también con la ministra a Bielsa para trabajar un proyecto de bien autoría que es tierra para trabajar y tierra para vivir inclusive que hay decisiones políticas que se pueden tomar ahí hay cosas que no hace falta la inversión en ese sentido es decir poder regularizar algunas situaciones que hoy no están regularizadas es decir por eso por otro lado es decir que se produzca la vacuna en nuestro país está estrechamente vinculado a la escuela pública y a la universidad pública en el desarrollo con el desarrollo científico argentino es mucho antes y que ha desastigado la capacidad nacional de producir medicamentos es un orgullo para todos nosotros donde la humanidad atraviesa desde hace meses una pandemia sin precedentes y por eso decimos nosotros de que cuidar la vida con la vida se puede poner a nuestro país de pie sin vida no se puede poner a nuestro país de pie tengo que ir a la pausa pero te quedó algo le quería preguntar qué opinaba de la movilización que va a haber el lunes y realmente me causa a mí por lo menos me causa indignación porque el esfuerzo que hizo todo el pueblo no respetan al otro y realmente vamos a sufrir las consecuencias alrededor de fin de agosto con esta movilización del día 17 a mí realmente me indigna que no se hagan cargo los que han sido responsables del gobierno anterior que acá tenemos que jugar y cuidar vida y ya no ha pasado anteriormente de que puede provocar de que el virus también se expanda mucho más de lo que está expandiendo en este momento bueno hay algunas organizaciones que se movilizaron esta semana frente al Ministerio de Desarrollo Social por ejemplo ¿opina lo mismo? para todo para todo porque creo que ustedes conocen lo que ha sido nuestra organización que ha vivido casi en la calle en la calle en la calle y también somos conscientes de que nos podemos poner en peligro a nuestros propios compañeros que representamos tampoco a otros vecinos que tenemos que no están en ninguna organización que hacer que rieguen estamos hablando de vida está clarísimo que tenga buenas noches y gracias Juan Carlos muy amable al contrario muchísimas gracias gracias diputado muy amable señores hacemos una pausa este es el resumen aquí en Diputados TV al virus lo frenamos entre todos 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 bienvenidas y bienvenidos a Punto Género la paridad en la política y en los medios el problema de la ley de paridad es que trata como iguales aquellos que no somos iguales las mujeres las mujeres no estamos en igualdad de condiciones que los varones en relación al poder en el Senado solamente tenemos 28 senadoras de 72 que somos Punto Género Domingo 21 horas por DTV durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva pero ¿qué significa? que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo la cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez así mientras más chata sea la curva mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario por eso insistimos tanto 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 para que te quedes en tu casa quédate en casa cuidarte es cuidarnos Argentina Unida Argentina Presidencia La voz de los diputados La voz de las diputadas La voz de la oposición La voz de los que quieren cambiar la realidad La voz de los que quieren una Argentina mejor Tu voz en el Congreso BTV El periodismo en el Congreso de lunes a viernes El virus lo frenamos entre todos Esto es DTV Entrevistas. En este momento lo que estaba leyendo era un libro de Binimis sobre cómo enfrentar el siglo XXI con las nuevas tecnologías. Yo soy un abuelo bastante, bastante, no soy invasivo, no lo fui con mis hijos nunca tampoco. Gracias por invitarme a la realidad, a vos y a toda la gente de este canal tan nuestro que es Diputados TV. DTV Entrevistas, viernes 21 horas. El periodismo en el Congreso. Ahí tenemos, ¿eh? Imagen aérea de nuestro Congreso. Ahí vemos en la noche de Buenos Aires. Hermosa esa imagen, chicos, ¿eh? Sí, sí, claro. Mirá, ahí está el Congreso de Película, realmente esta imagen. Muy bien, ¿eh? A todos nuestros técnicos, editores, muy buen trabajo. Bueno, el Día Internacional de la Juventud, 12 de agosto, desde el Observatorio de la Juventud de la Cámara de Diputados se ha planteado la iniciativa y quiero que compartamos juntos este informe. Mirá. Soy Josefina Mendoza, tengo 28 años y soy Diputada Nacional de la Unión Cívica Radical por la Provincia de Buenos Aires. En este Día Mundial de la Juventud creo que es importante que nos planteemos algunas metas y desafíos como generación. Actualmente somos dos diputados menores de 30 años, entonces, sin dudas que la participación política y asumir espacios de representación y toma de decisión es de nuestros mayores desafíos a corto plazo. Por último, creo imperioso que construyamos una agenda transversal a partir de los temas que nos unen, como por ejemplo el hecho de pensar una Argentina sostenible y con oportunidades para todos y todas. Una Argentina más igualitaria donde mujeres y hombres estemos en paridad real, donde no haya más violencia económica, política, institucional ni cultural hacia las mujeres. En Argentina se estima que el 15% de la población es joven. Sin embargo, nuestro país no cuenta con muchas políticas públicas hacia ese sector. Escuchamos decir que los jóvenes son el futuro, pero muy pocos lo miran como un presente. Son nuestros jóvenes los que más sufren las consecuencias de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de empleo y una educación que no los prepara para el mundo actual. Mi compromiso para todos los jóvenes argentinos, para que ellos sean los protagonistas del mundo que viene. ¡Feliz Día Internacional de la Juventud! Me parece que uno de los desafíos más importantes que atravesamos las juventudes es el desafío de sacarnos esa etiqueta por la cual se nos considera solamente el futuro de la Argentina, cuando en verdad estamos hoy acá y somos una parte fundamental de nuestro presente. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de pobreza, y a todos nos duele hablar de pobreza, tenemos que tener muy en cuenta de que son las generaciones más jóvenes las que hoy ya están siendo las más golpeadas por ella y por la desigualdad. O que, por ejemplo, cuando hablamos de tomar medidas urgentes para el cuidado de nuestro planeta, es para las y los jóvenes que hoy ya son quienes pueden llegar a sufrir más esas consecuencias. Y en este sentido me parece que el Congreso es un lugar fundamental para lograr, y que ya estamos logrando, generar un cambio de paradigma y de conciencia de que en verdad nuestra agenda es la agenda de hoy, no la de mañana. En el Día Internacional de las Juventudes, desde el Bloque Socialista de la Cámara de Diputados, manifestamos una vez más la necesidad de que en Argentina haya una ley nacional de juventudes. Necesitamos una ley nacional que garantice los derechos de las y los jóvenes de nuestro país, pero también que los convoque a una participación activa en la realización de políticas públicas que contemple la mirada de las juventudes argentinas. Ese es nuestro desafío y ese es nuestro compromiso. Creo que la juventud argentina es talentosísima y que tenemos mucho trabajo para hacer por delante entre todos los sectores y espacios políticos para generar la igualdad de oportunidades que nos merecemos y que necesitamos para poder crecer en un país, que nos proyecte y que nos acompañe en cumplir nuestros sueños, en tener una vida digna, en poder tener una vivienda, en poder acceder a un primer empleo, en poder tener un camino educativo que nos acompañe en nuestra proyección. Es decir, creo en la igualdad de oportunidades en las juventudes. No creo que la juventud sea un espacio más en el paso del tiempo, es una etapa en la que elegimos y decidimos muchas cosas que son centrales para nuestra vida y creo que es elemental que trabajemos para reducir la exclusión, la desigualdad y para que todos podamos sentirnos parte de un país, de una nación, que podamos sentirnos ciudadanos y ciudadanos de un Estado que nos tiene en cuenta y que nos acompañe en la proyección apostando por nosotros. Bueno, en este momento tan complejo que estamos atravesando como sociedad es que todos nosotras y nosotras, esta generación política que tiene la responsabilidad histórica de pensar y de abordar dos grandes desafíos, dos grandes revoluciones. Por un lado, la revolución feminista, esta fuerza inacabable de mujeres abrazadas y disidencias que peleando todos los días en la calle, en nuestros lugares, vamos a ir trabajando por recuperar derechos, por mayor equidad, por mayor igualdad. Y por otro lado, la revolución ambiental que necesita la voluntad, la definición política de todos y todas nosotras para transversalizar esta discusión hacia todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra sociedad, entendiendo que claramente justicia social es justicia ambiental. Y en relación a los desafíos que enfrentan, entre otros, las juventudes, más allá de lo que escuchábamos recién, bajar la violencia, la discriminación, el cuidado del medio ambiente, avanzar con las políticas de género. Y recién nos preguntábamos acá, bueno, ¿cuál es la frontera? Es decir, soy joven hasta acá. Y a partir de acá, ¿qué soy? Adulto. ¿Cuál es la edad? No lo sabemos. Bueno, y ser joven, ¿qué planteamos? Claro, saliendo, casi entrando a los 40, ¿no? ¿Vos querés estar a ver? Casi, ¿cómo? A los 40. Entrando a los 40. Bueno, hoy, viste que se corrió, ¿no? Se corrió la adolescencia, se corrió la juventud. Es psicológico. Es psicológico. Bueno, pero justamente acá, en el Día Internacional de la Juventud, 12 de agosto, ¿ya lo tenemos a Cermelo o no? ¿Lo tenemos ya en línea? Bueno, me avisa Federico cuando esté. Está. Ah, bueno, no te escuchaba, ahora sí. Entonces, Federico Cermelo es director del Observatorio de la Juventud de la Cámara de Diputados. Mucho gusto, Federico. Eduardo Serenellini, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo y a todo el equipo. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta cuándo somos jóvenes, Federico? Mirá, no hay una definición estándar sobre eso. Yo creo que, hoy por hoy, así como planteamos el tema de la juventud, más como juventudes, por un tema de las diversidades y de que no hay un único modelo, me parece que con la edad pasa una situación parecida, ¿no? No sé si estrictamente es un estado de ánimo, pero, digamos, tiene que ver también con formar parte de querer realizar las grandes transformaciones, de forzarse. Tiene que ver también con una etapa de desarrollo, que muchas veces empieza en la infancia, se desarrolla durante la adolescencia y también empieza a tener algún punto de contacto durante la adultez joven, ¿no? Porque también tiene que ver con esto que ustedes plantean o que se plantea en cuanto a desafío de la juventud, ver en qué lugar nos ubicamos en la sociedad, como joven, como adulto, como adulto mayor. ¿Tiene relación directa con las necesidades? Totalmente, porque unas son las necesidades de las infancias, niños y niñas, digamos, muy específicas. Otras son las necesidades de los adolescentes y otras son las necesidades de los adultos jóvenes. Entonces, entre estos tres grupos, seguramente vas a encontrar relaciones que por ahí pueden haber necesidades que afectan tanto a un grupo como al otro. Por ejemplo, muchos de los desafíos que planteaban los legisladores y que vos leías afectan a los adolescentes y a los adultos jóvenes. El acceso al mercado laboral, el acceso al sistema educativo, digamos, son cuestiones que están intrínsecamente relacionadas en personas que se están desarrollando. Que por ahí están terminando la escuela o no han podido entrar al sistema educativo o están buscando un primer trabajo o están viendo cómo desarrollan su perfil profesional. Y todas estas cuestiones tienen que ver con la juventud. ¿Por qué? Porque son cuestiones que están en desarrollo. Claro, claro. Y que todavía no se están, digamos, tienen todavía un potencial para poder germinar aún más. Y la importancia de escucharse. Vos sabés qué pasa en empresas familiares, por ejemplo, ¿no? Donde tenés profesionales externos que reúnen a esa empresa familiar y le dicen, a ver, papá, ¿qué pasa con Franco, tu hijo? Pero no es, papá, Eduardo, ¿qué pasa con Franco? Y no me escucha. Y trabaja de noche y yo trabajo de día. Bueno, entender que hay que escucharse generacionalmente en líneas generales es parte de lo que estás planteando, ¿no? Por supuesto. Y esto de escuchar es también invitar a ser parte, ¿no? Ahí está. A los jóvenes. Porque muchas veces se dice, bueno, los jóvenes son el futuro. Lo que pasa es que a veces el futuro no llega nunca y si no terminan estando siempre en los ámbitos decisorios, como ahí lo planteaban algunos legisladores jóvenes, siempre las mismas caras de siempre. Y esto no es algo de la política. Esto es algo de los trabajos, de las profesiones, de los oficios, de un montón de ámbitos, donde, bueno, a veces es una decisión hasta cultural decir, bueno, a ver, las juventudes tienen mucho para aportar. Y muchas veces son las que levantan las banderas que después la ciudadanía, de alguna manera, termina abrazando. Muchos de los cambios culturales que hemos visto en la sociedad han empezado en centros de estudiantes, agrupaciones barriales, en centros culturales. Y muchas veces son los más jóvenes los que empiezan a enarbolar muchas de las luchas sociales que después terminan en proyectos de ley o siendo recepcionadas por la opinión pública, ¿no? ¿Qué tal, Sermelo? Débora Urieta lo saluda. En el tape que pasamos antes se habló de la necesidad de una ley nacional de juventudes. ¿Qué implicaría esa ley? Bueno, ahí en las palabras del legislador, y es un reclamo que muchas agrupaciones estudiantiles han hecho, tiene que ver por ahí con generar un marco estructural en donde definan algunos conceptos que terminen siendo principios que las políticas de Estado deberían, de alguna manera, revalidar, ¿no? Un umbral mínimo de derechos que, en ciertos ámbitos, como decir, en políticas educativas, en políticas sociales y en políticas laborales, deberían estar garantizados los derechos de la juventud. Sin duda es que una ley podría servir para poner en agenda un montón de necesidades. Pero como en todas las luchas, la ley puede ser necesaria. Lo que es más necesario aún es que haya una vocación de trabajar en las verdaderas causas que las juventudes luchan. Y muchas son las que han expresado los legisladores jóvenes en esos desafíos que han puesto. El desarrollo sostenible hoy es una de las banderas que levantan muchos centros de estudiantes, que por ahí se sensibilizan más con el impacto ambiental. Hay algo que está muy bueno analizar, que es lo siguiente. Muchos de los jóvenes tienen como una empatía emocional y una empatía ambiental. A mí me gusta llamarlo de esa manera. La empatía emocional hace, de alguna manera, que vos te relaciones con el otro de una manera que haya menos violencia. Entonces, cuando vos escuchás que haya menos discriminación, el tema de las diversidades, y toda esa cuestión tiene que ver con tratar al otro como se autopercibe, de alguna manera. Y el tema de la empatía emocional y el desarrollo sostenible tiene que ver también con una mayor sensibilización por temáticas como el maltrato animal, la contaminación del medio ambiente, que si nos ponemos a analizar, son todas causas que hemos empezado a escuchar no hace tanto tiempo. Exacto. Federico, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Federico, ¿estamos viviendo un momento del Congreso donde las bancas están ocupadas por una gran cantidad de jóvenes, no solo desde el oficialismo, sino también los diferentes partidos de la oposición? Mira, en realidad todavía los espacios de representación joven, digamos, no están acordes a lo que, digamos, hoy representamos, si querés, personas que andan entre los 25 y 40 años. ¿Y por qué arranco de los 25 años? Porque yo no estoy de acuerdo, y muchas agrupaciones estudiantiles también, hay un umbral mínimo para poder ser diputado que es de 25 años. Y para poder ser senador de 30 años. La verdad que somos de los que pensamos que no debería haber ni topes mínimos ni máximos para poder ocupar un cargo público. Una persona cuando es mayor de edad adquiere ciertos derechos y obligaciones. Puede casarse, puede manejar, puede realizarse una intervención quirúrgica, puede hacer un montón de cosas. Entre ellas debería poder presentarse a cualquier cargo público electivo. Porque sería tan perjuicioso decir que alguien es muy joven para desarrollar una tarea, o si alguien es muy viejo, que también está eso, y no está bueno, digamos. Yo creo que esto que hablábamos de la empatía emocional tiene que ver con respetar al otro, respetar las capacidades que tiene la persona, independientemente de la edad que tenga. Pero esto debe a promover la participación juvenil que hoy no es tan habitual como la de los funcionarios con más experiencia. Gracias, Hermelo. Buenas noches. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, 53 años, soy joven. Sos rejo. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ahí está. ¿Tantas cosas puedo hacer todavía o no? Un montón. Bueno, vamos al tema que tiene que ver con relaciones internacionales. Hay mucho, todo lo que tiene que ver con Malvinas, por ejemplo. Sí, claro. Sí, porque es un tema que se ha planteado desde hace mucho tiempo. Sí. No solo que se está hablando en las últimas reuniones del Congreso y la reunión que vos haces referencia, esta reunión informativa por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, sino que el tema Malvinas lo ha planteado el propio presidente Alberto Fernández cuando inauguró su periodo como presidente de la Nación. Vamos a escuchar a Suárez Lastra en relación a lo que se ha conversado. Esto decía. Nosotros acompañamos, el bloque de Juntos por el Cambio acompañó la iniciativa que ya venía con un acuerdo de senadores, unanimidad, y dijimos, y lo dije yo personalmente, que la necesidad de tener esto aprobado ya que había este consenso y que estábamos terminando el pedido de sesiones con protocolo para el funcionamiento hasta que no estableciéramos el nuevo funcionamiento, ameritaba que se tratara, pero que nos habíamos impedido la posibilidad de invitar a nuestra Comisión de Relaciones Exteriores, a los funcionarios involucrados, que era un buen ámbito para que nos enteráramos los diputados de los pormenores de su trabajo y también un buen ámbito para que se difundiera a todos nuestros compatriotas y a la opinión pública en general el interesante trabajo, el importante logro que se ha obtenido. Y también, concibiendo con lo de la diputada Caparrosa, en el sentido de que poner en valor las políticas de Estado. Cuando los argentinos trabajamos con nuestros equipos técnicos políticos, con conciencia, trabajando juntos, se logran objetivos y bueno, por eso nuestra satisfacción con el trabajo de Copla y particularmente muy conforme de que esté Frida de Armas acá, que ha sido la que ha coordinado en todo este tiempo, pasaron los distintos matices, los distintos gobiernos y hubo un cuerpo de funcionarios estables que con muchos ministerios involucrados lograron este resultado. Así que el beneplácito porque estemos realizando esto. Bueno, buen ámbito también, ¿no? Sí, así es. Generalmente se está dando buen ámbito. Sí, totalmente. Fíjate lo que decía Mabel Caparrós en relación a este tema, obviamente. Yo creo que hay que empezar por lo bueno. Lo bueno fue el tratamiento, el darle ya forma de ley a esta tarea que llevó durante 20 años la Copa de investigación, de tratar de ver si esas 200 millas eran 200 millas o eran mucho más y realmente el recupero en forma legal, formal, con investigación y presentado en Naciones Unidas de casi un 35% de extensión marítima es más de 1.700.000 kilómetros cuadrados de extensión y eso no tiene dudas, es indiscutible, está en Naciones Unidas. Y hay dos zonas de reserva que, bueno, una tiene que ver con nuestro histórico reclamo de soberanía sobre Malvinas, el otro tiene que ver con el sector antártico, está en reserva, digamos, todos los estudios que se realizaron sobre esos espacios están en Naciones Unidas. Así que, bueno, yo estimo que si Chile quiere plantear alguna discusión lo hará en ese ámbito, pero hoy para nosotros creo que es... Yo dije, bueno, de manera sencilla que me parece que es el logro de estos próximos 10 años el haber culminado con esta demarcación y este reconocimiento de nuestros límites que yo desconozco por qué no se lo hizo antes porque en 2017 ya estaba listo el trabajo. La tarea estaba lista, faltaba darle el marco legal que se lo dimos. Alberto Fernández mandó al Congreso todas las herramientas para que se pudiera dar tratamiento y oposición y oficialismo. Lo acompañamos realmente desde la satisfacción del trabajo culminado y el reconocimiento de nuestro litoral marítimo más amplio. Ahí la escuchábamos con Karin Cohen a Mabel Caparrós en relación a este tema que no se explica por qué no se trató antes. En 2017 ya tenías tema para discutirlo, ¿no? Sí, y además con la mirada de la diputada Caparrós, que es la diputada como todos los diputados que pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego. Más allá del sentimiento que uno tiene con... En esa cercanía del país. Claro, porque además Tierra del Fuego, no te olvides que es provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, ¿no? Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Sí, lo viven desde otro lugar. Claro, totalmente. Que a distancia. Sí, es su provincia. Es su provincia. Es su provincia, claro. Vos sos del sur también, ¿no? Yo nací en Neuquén, pero viví toda mi vida en Cipoleta y Río Negro hasta los 18. O sea que están bien, bien, bien allá del sur. Yo soy patagónica. Bien al sur, yo soy Patagonia. Bueno, hay un tema entre tantos que se están discutiendo por estos tiempos aquí en nuestra Cámara que tiene que ver con la ley de humedales. Humedales que Argentina tiene en distintas zonas del país. A lo largo del país tenemos cantidad de humedales que sirven y mucho para el medio ambiente, que sirven y mucho para la producción, que sirven y mucho. Pero por estos días, por esta semana, a ver, todo tomó una presencia mediática a raíz de los incendios. Es decir, mirá la zona del Delta, mirá los incendios. Los propios productores son los que incendian esa zona o queman esa zona de humedales. Dicen, bueno, para poder producir mejor y tener el pasto más tierno para los animales. Bueno, toda esa historia que a su vez complica ese microclima, esa biodiversidad que tiene, por ejemplo, esa zona aquí en la República Argentina. Saludo al diputado Eduardo Fernández, de Frente de Todos. Eduardo Serenelini, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Eduardo? Muy bien, gracias. Gracias por atendernos. Digo, qué importante el tema de humedales, hablando de la ley, etcétera, porque no es un tema de una sola zona de la Argentina, sino de todo el territorio. Así es. Esa es una buena aclaración porque salta la luz pública por los incendios en el litoral y en las islas, sobre todo. Y es un problema que hace al medio ambiente, pero también hace al futuro de la producción y de la vida humana, porque los humedales también son fuente de provisión de agua potable, de la posibilidad de agua, de vida en muchos lugares de nuestro país. Yo soy de Córdoba y hay humedales también en Córdoba. En el este y el noroeste cordobés hay humedales y hay en muchas provincias, en el sur también. Por lo tanto, tratar esta ley, que también es de vieja data, pero que se ha presentado como una contraposición entre la producción y el ambiente, y que nosotros en la comisión, con el apoyo de todos los bloques, estamos avanzando en el tratamiento, y en este momento estamos haciendo audiencias informativas con los protagonistas, con productores. Hemos escuchado esta semana a productores, pequeños productores, productores ganaderos, productores de madera, productores apícolas, y estamos escuchando a los catedráticos, estamos escuchando también a los representantes de los pueblos originarios que hay en nuestro litoral y en distintas zonas del país, que son los custodios que han vivido largos años sin contradicción entre el medio ambiente y la producción. Cuénteme, Eduardo, ¿qué plantean los productores como protagonistas, muchas veces del propio incendio, que ellos dicen, no, es para cuidar el suelo, no para perjudicar? ¿Qué argumentan? Hay que ver qué productores, porque los productores de madera o los productores apícolas dicen, nosotros cuidamos el medio ambiente. Los pequeños productores que a veces están aislados en islas, también un incendio los perjudica y los perjudica mucho. Entonces, hay diversas posturas. Seguramente los más desaprensivos son los grandes productores. El avance de la ganadería, sobre todo, ha provocado esta quema, también una falta de política integral de cuidado, porque a veces son las comunas, los municipios o las mismas comunidades las que se prevenían para los incendios. Pero ese productor ganadero, ¿por qué quema el humedal? ¿Cuál es el sentido? Y aducen, por supuesto, que primero recuperar zonas, es decir, ampliar zonas de producción, y también que supuestamente hay una vieja práctica que sucede en nuestra Córdoba. Usted vio Córdoba hoy como está con los incendios, la verdad, con una destrucción. Yo he llevado justamente un proyecto de resolución y de preocupación por esto, porque hay también la creencia de las viejas prácticas de que la quema hace que el pasto venga mejor, y sobre todo, en el caso de la ganadería, es el pastoreo, supuestamente. Pero ya nos están diciendo los especialistas que justamente no es este... Hay otras formas de hacerlo, y estuvo un pequeño productor ganadero que explicó cómo lo hace él preservando la naturaleza. Es decir, que acá lo que se trata es justamente contemplar esos intereses, pero sobre todo el medio ambiente. El medio ambiente es la vida, a ver si entendemos. Bueno, no es porque nos gusta ver los pajaritos o los pescados, es decir, esa cuestión romántica. No hay producción en el futuro, es decir, hay que tomarlo con una seriedad. Entonces, el proyecto, como todo lo que esté vinculado al medio ambiente y la producción, necesita formación, por una parte. Pero por la otra, educación, porque gente lo hace por tradición. Y se han alterado los climas, se ha alterado también la composición de nuestra flora, fruto de los cambios climáticos, y lo que se hacía en generaciones pasadas no se puede hacer en esta. Claro. Eduardo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Claro, claro, porque lo que se ha visto, no solo ahora en lo que tiene que ver con diferentes islas y en la zona del litoral, lo que se ha visto también en los últimos años en Córdoba, en San Luis, son incendios descontrolados. Es así. Y el perjuicio que genera. En Córdoba, en Córdoba, el 95% de los bosques nativos ya fueron eliminados, queda el 5%. Pero hay áreas naturales protegidas. ¿Qué pasa? Las áreas naturales protegidas, alrededor, usted recuerde que Córdoba tiene zonas de producción, pero también zonas turísticas, y que donde se han asentado las economías regionales, como la apicultura, pero también la cría de caprinos. Pero en este sentido, este equilibrio hace que también el avance inmobiliario, es decir, de esta construcción desenfrenada, necesite violentar a veces esas cuestiones que es proteger la vida, porque estamos hablando de flora y fauna, es toda vida, y está causando estrago. Y está llegando a estos incendios, interfaz, donde se pone en riesgo la vivienda y la vida humana en forma directa. O sea que esta ley de humedales no tiene mucha oposición, o sí, Eduardo? Porque son temas de sentido común lo que estamos discutiendo, ¿no? No, no, no encuentro oposición, pero mire, hace muchos años que se discutía y llegaba un momento donde los lobbies impedían tratarlo. Yo creo que ahora hay, en los legisladores, los diputados, en una comisión, hay un trabajo conjunto muy importante, y hay otra cosa importante. Lo que se está discutiendo, y a la luz de las experiencias de proyectos pasados, es cuál es la mejor forma que, una es, por supuesto, la educación, la divulgación, la importancia de esto, para que los actores sean los primeros en preservar esto. Pero después, la parte punible, entonces ahí estamos hablando, porque la parte punitiva económica a veces lo toman como una inversión, el pago de una multa. Entonces estaba y profundizando en este tema también. Sobre ese punto le quería preguntar justamente, por medio del proyecto ustedes lo que buscan es tipificar el delito de quema de humedales, ¿verdad? Hay tipificar el delito, hay abogados, yo soy contador, pero está en la discusión y está en la voluntad de todos que se deje burlar. También hay otro problema. Usted sabe que la custodia de los recursos naturales es postestad de las provincias. Es decir, como la ley de bosques, se dicta nacionalmente y se invita a adherir a las provincias. Y hay que tener criterios uniformes, porque si vos creas áreas naturales, las zonas verdes, y no las protegés, no le das presupuesto, no le pones guardabosques, no haces la educación, es una adhesión formal. En esto hay que avanzar también, por eso es importante, si lo podemos poner dentro de la legislación penal también, a esta tipificación ya de un delito. Y todos los empiezan a llamar los ecocidios, ¿no? Verdaderamente es una decisión ecológica que atenta contra toda la vida, incluso la nuestra. Diputado Fernández, muy amable, muchísimas gracias. Y ahí hay alguien en la familia que quiere cenar, me parece. No, no, acá no era, ¿eh? Ah, ¿no era ahí? Ah, ah, el ladrido no era ahí. No, no, nosotros no, digo, pero escuchaba ladrar, digo, hay un individuo en la familia que necesita, bueno. Gracias, le mando un abrazo, muy amable. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Gracias, ¿eh? Viste que siempre hay un puki que aparece. Vaya a escuchar. Empieza a meter presión. Pero te pasa, ¿ah? Viste, estás hablando y ahora con todo en familia, ¿viste? Se vuelve todo cotidiano, ¿viste? Y bueno, pero los perritos son así, en el momento nos pasó hace poco. Son parte de la familia, sí, nos pasó con el diputado Pastori. Pastori, que dijo, sí, sí. Ya la elaboré con Mar. Creo que era la merienda en ese caso, ¿no? Así es. Era la merienda. Bueno, ¿qué va a ser? Es parte de la familia y está muy bien. Bueno, seguimos con este tema. El diputado Mario Arce, Unión Cívica Radical, está en línea. ¿Qué tal, Arce? Eduardo Serenelini, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Saludo al equipo del programa, así como también a la audiencia. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, vamos descubriendo, aquellos que ignoramos estos temas, la importancia de los humedales para el clima, la alimentación, el medio ambiente, en definitiva, ¿no? Sí, efectivamente, me parece que la República Argentina se debe una ley de humedales, así como tenemos ley de presupuestos mínimos, por ejemplo, en bosques nativos, también Argentina necesita hoy tener una ley de humedales. Y lo que busca más que nada es la protección de nuestro ecosistema, de algunos espacios naturales, que la Argentina, en ese sentido, es muy rica. En mi caso, soy de la provincia de Formosa y contamos con muchos humedales y son muy valiosos hoy en día. Así que me parece que es una discusión que debe avanzar, sin lugar a dudas, en ese sentido. Celebro que desde la Comisión de Ambiente se esté avanzando con la discusión, si bien recientemente con reuniones informativas, llamando a especialistas, científicos, inclusive a espacios o sectores de la producción también, ambientalistas. Así que me parece que esa discusión, o por lo menos estas exposiciones y la posterior discusión en la comisión de parte de nosotros, con la finalidad de llegar a un consenso, me parece que va a enriquecer para que podamos tener todos los argentinos una ley de humedales. Ahí escuchábamos, bueno, y lo estamos viendo, y se han mediatizado los incendios que se dan en el Delta, recién nos decía el diputado Fernández en Córdoba. ¿En Formosa lo sufren también el tema incendios o no, en relación a los humedales? Sí, sí, sí. Recientemente, bueno, nosotros tenemos un parque nacional, que se llama el Parque Nacional Río Pilcomayo, que está cerca de lo que es el río Pilcomayo, al norte de la provincia de Formosa, en el límite con la República del Paraguay, bueno, que cuenta con casi 50.000 hectáreas ese parque, y bueno, recientemente, los primeros días de agosto, bueno, también fue objeto de quemas de aproximadamente 3.000 hectáreas. Así que en mi caso, como diputado nacional y en el caso como representante de Formosa, he elaborado un pedido de informe a efectos de que la autoridad de aplicación, porque ustedes saben que hay una ley nacional de manejo del fuego, y en ese sentido, bueno, he solicitado para que la autoridad de aplicación informe a todos los formoseños, los argentinos, porque el parque nacional es de todos, en el sentido de qué tareas de prevención se han realizado para el manejo. Pero a ver, para entender, Mario, digo, en Córdoba lo justificado dice, bueno, hay productores que lo hacen por la ganadería. En el caso de ustedes también, no. Es por ganadería que es intencional. No, 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 no se sabe, es objeto de investigación, pero no, no, lo que digo es, es un daño ambiental enorme. Por daño. Ustedes saben que la provincia de Formosa tiene recursos naturales importantes, y el Parque Nacional Río Pílico Mayo es, sin lugar a duda, uno de los hábitats más importantes que tiene la provincia. Y bueno, decía que he hecho un videoinforme a efecto de que nos diga cuáles fueron las tareas de prevención y también qué tareas o qué acciones se tomaron en el Parque Nacional Río Pílico Mayo. Así también, les comento que lo que hace la deforestación y tiene que ver con otra ley, hablamos de la ley de humedales, hablamos de la ley de manejo del uso del fuego, en el caso de las quemas, como pasa en el Delta. En mi provincia también ocurrió, le decía, en el Parque Nacional Río Pílico Mayo. También hay zonas que en este contexto, se puede decir, de pandemia, fueron objeto de desmonte. Es por eso que hay organizaciones que han realizado una presentación judicial a efecto justamente de que cese con el avance de los desmonte en una zona también de la provincia de Formosa. Sería más al centro, más al borde del río Bermejo, sobre lo que sería la estancia de la fidelidad, que conocemos que, bueno, por esa zona también hay denuncias. Así que Formosa, lo que hace a la naturaleza, el verde, me parece que en lo que hace a la cuestión ambiental es muy importante. Por eso, todas estas leyes nosotros las vemos con mucho compromiso, porque entendemos que el que la Argentina tenga una ley de humedales que se cumpla con la ley de bosques nativos, sin lugar a dudas, va a redundar en beneficio no solamente de la naturaleza, sino de cada uno de los que vivimos en estos lugares. Claro. Mario, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Mario, escuchándolos a ustedes, por lo menos uno entiende que es un debate largo todavía. Más allá de que haya acuerdos, la implementación de la ley que tiene que, después que salga del Congreso, cada una de las provincias va a tener que discutirlo, ratificarlo e implementarlo también, me parece que va a llevar tiempo, ¿no? Bueno, al ser un proyecto de ley de presupuestos mínimos, en este caso de humedales, no necesita la ratificación de las provincias. Es decir, es de aplicación automática, sin perjuicio de que puede ser objeto de reglamentación por parte del Ejecutivo. Y también me parece que entra a jugar cuestiones que lo debemos tener en cuenta. Por ejemplo, la ley de bosques nativos, apenas un 5% de los fondos que están destinados se destinan al cumplimiento de esa ley. Entonces, si nos comparamos con la ley de bosques nativos, hay un incumplimiento en cuanto a la transferencia de recursos para tratar de trabajar y preservar todos nuestros bosques nativos. Bueno, yo creo que también es otro problema. Vos por ahí lo planteabas, bueno, ¿cuáles serían los inconvenientes? Bueno, yo creo que eso es uno. Tratar de garantizar que los recursos para preservar nuestros humedales vayan destinados efectivamente como corresponden, me parece que va a ser un tema con la finalidad que se pueda garantizar. Hay otros aspectos que tienen que ver con, en la ley de humedales puntualmente, lo que hace el inventario. Es decir, ¿qué espacios o qué ecosistemas consideramos que se consideran humedales? Porque también hay una protección por la ley de bosques nativos. Hay normativas también, y eso ayer especialistas lo señalaban, tratar de coordinar todo lo que tiene que ver la legislación municipal, provincial, con este proyecto, esta ley de humedales. También eso hay que tratar de coordinar para que no se contrapongan. Porque imagino, Mario, que en medio de todo esto que usted plantea, debes tener humedales privados y públicos. Y en algún caso hasta compartido. Bueno, por eso, yo creo que una vez que tengamos avanzado lo que tiene que ver con el inventario, de cuáles son los espacios que se consideran humedales, se pueden producir ese tipo de conflictos. Por eso también, y me parece que es importante que los sectores productivos participen, así como también los que tienen emprendimientos urbanos o inmobiliarios, en el avance o en el consenso de la ley, porque me parece que lo que se busca acá es preservar lo que tiene que ver con la biodiversidad, el uso del suelo, que el uso del suelo sea sustentable, y que también los sectores productivos, de manera, respetando siempre y poniendo al ambiente como factor a respetar, decía, me parece que podemos avanzar en una ley de humedales que sea cumplible, por un lado, y por el otro lado también, que no perjudique a nadie. Pero principalmente que no perjudique al ambiente. Está bien. ¿Qué tal, diputado? Débora Orieta lo saluda. ¿Cuándo imaginan que la ley estaría lista para hacer tardar en el recinto? ¿Y si oficialismo y oposición tienen más puntos de encuentro o desencuentro en este tema? Bueno, vamos por la segunda reunión informativa, la de ayer. Tengo entendido que tenemos otro encuentro más de la Comisión de Ambiente como reunión informativa, y seguramente después va a pasar a la discusión de los diputados de la Comisión. Ahí tenemos que ver también aspectos que exceden la cuestión de la Comisión de Ambiente en cuanto a si estamos en condiciones de no dictaminar, teniendo en cuenta que hoy, en cuanto al protocolo del sistema mixto, es decir, más allá del reglamento de la Cámara de Diputados, tenemos un protocolo teniendo en cuenta este contexto, que bueno, hay que ver si se va a prorrogar o no, o se va a seguir bajo el mismo sistema. Así que eso todavía me parece que es una discusión que excede a la Comisión, que excede a la temática que estamos discutiendo en la Comisión, y bueno, veremos qué pasa también con eso, y en función a eso seguramente vamos a saber si se va a avanzar más allá del dictamen, y todavía no sabemos porque nuestro bloque, por ejemplo, todavía no nos hemos reunido para definir la posición. Lo que sí estamos convencidos es que necesitamos una ley de humedales, lo que tenemos que ver es justamente los detalles. Ahora estamos en la etapa de escuchar a los que saben, a los especialistas, a los científicos, a los... ¿Incluso aquellos que tienen la ley en el mundo, por ejemplo, como para hacer comparaciones, ley de humedales en alguna zona del mundo, Arce? Sí, hay una convención internacional justamente que ha ratificado Argentina, que me parece que es el parámetro sobre el cual debemos dar cumplimiento, y esto también viene en concordancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que justamente impone que todos los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado, saludable, para el desarrollo humano también, no solamente para estas generaciones, sino también para las generaciones futuras. Yo creo que cualquier ley de humedales que esté marcado, lo que establece la convención que ha ratificado en la República Argentina y la Constitución Nacional, me parece que estaría marcado en lo que corresponde. Más allá de que todos sabemos que hay puntos en los distintos proyectos y lo que venimos escuchando, que son temas que hay que avanzar en lo que tiene que ver, por ejemplo, con, decía, los inventarios, o qué inventario va a tener, y eso se van a encargar seguramente los técnicos en avanzar, así como también las distintas leyes de ordenamiento territorial, que eso corresponde a cada provincia, para ver justamente que no existan contradicciones, porque yo entiendo que el ambiente es uno solo, es decir, y excede muchas veces las jurisdicciones, no hace una división por provincia. Y más en un país tan extenso como el nuestro. Diputado, gracias, buenas noches, muy amable. No, gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, Mario Arce, desde Formosa. Viste que cada provincia tiene sus características, ¿no? Pero qué tema complejo. No, a mí me parece que va a ser mucho más complejo cuando aparezcan los privados y públicos. Claro, tal cual. Y perdóname, yo compré este humedal. No, bueno, claro. Está bien, pero... Por eso está en el inventario que hay que hacer. En el microclima lo tenés que... En el medio ambiente lo tenés que cuidar, ¿no? Por más privado que sea. No, claro, bueno, por eso. Ahí yo creo que también va a tener un rol importante los gobernadores, ¿eh? No sé si no va a haber... Van a participar también de la comisión en alguna reunión con los gobernadores porque también son, digamos, protagonistas importantes. Sí, sí, sin ninguna duda. ¿Sabés qué noto yo en general, en base a todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, en este resumen, que la sociedad va evolucionando? Con el tema juventud, fijate. En generaciones atrás, y, viste, había temas que esto no lo podías plantear, pero nunca. Sí, sí, sí. Este tema humedal, si bien tiene años, pero hoy se le está dando una importancia distinta. O sea que me parece que como resumen final, la sociedad argentina está avanzando y eso es muy bueno. Que tengas un buen fin de... Gracias. Tú mismo. Gracias, ¿eh? Chau, gracias. Nos reencontramos. Nos reencontramos en el próximo encuentro. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.